El domingo anterior se registró un ataque a balazos a unos metros del Templo de Cristo Rey de Jacona, donde los tripulantes de una camioneta fueron acribillados por delincuentes, dejando como saldo dos hombres muertos. Lo anterior se registró cerca de las 11.45 horas, sobre la avenida Madero, esquina con la calle Curutarán de la colonia Lindavista, área que fue resguardada por elementos de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional. Al sitio llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales a bordo de una camioneta Nissan Frontier color plata con placas MV06-870 de Michoacán, localizaron a los dos masculinos con múltiples impactos de proyectil. En el sitio, los socorristas confirmaron el fallecimiento del conductor de aproximadamente 40 años de edad y le brindaron los primeros auxilios al copiloto de 35 años de edad aproximadamente, quien fue llevado a un osocomio de Zamora, donde más tarde perdió la vida. De las víctimas se ignora su identidad. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen emprendieron las respectivas actuaciones y trasladaron los cadáveres a la morgue local para los estudios de rigor y en espera de que sean identificados, informó Parret 113, Luzma Cervantes.